Se comienza de manera articulada con la Vicerrectora de Responsabilidad Social. Desde ahí Gerenciar se ha venido sumando a todas las causas al modelo de Naciones Unidas de Pereira, ya a nivel de ciudad. Estamos en un proyecto que sacó muy lindo la constructora, de aprender cosas manuales. Estamos muy agradecidos, especialmente yo, porque yo no sé leer ni escribir y tuve la oportunidad de venir a aprender. El programa de acá donde yo estudio acá en la escuelita se llama Primero Mi Primaria. Gracias a esta escuela estoy aprendiendo. Sé que con la ayuda de lo que voy a aprender acá voy a salir mucho más adelante. Tengo 62 años y estoy contentísima dándole primeramente gracias a Dios y a esta constructora por haber sacado este proyecto tan lindo y tan hermoso. Agradezco inmensamente a las personas que hacen esta linda labor, porque todos los que pertenecemos a esta escuelita lo hacemos por un sueño de salir adelante, de conseguir las metas que se propone uno en la vida. El resultado de esto no es solamente haber impactado a cientos de jóvenes, sino también que el pasado 16 de septiembre recibí la notificación de haber sido acreedor del Premio Nacional al Talento Joven. Tengo que decirle simplemente gracias, este premio es de todos ustedes, de toda la familia gerencial.